Y ahí vamos a este nuevo video, soy Dalet3sta1 comentando Y después de rato aquí les traigo una review de 3 texture packs Bueno, esta realmente es mi segunda review, bueno, tercera Pero bueno, en fin, esta vez les voy a traer una review de 3 texture packs Uno por cada resolución, por 16, por 32 y por 64, creo Y pues bueno, estos son texture packs que yo usaba antes Y este primero, si lo uso actualmente Así que son texture packs que a mi me gustaron y yo los usaba en su momento Y considería que son los mejores por esta resolución Bueno, no, la verdad no, pero ustedes me entienden A mi me gustaron mucho y yo se los presento Pero bueno gente, sin más que decir, les presento los texture packs Y bueno gente, estamos con el primer texture pack Que es el Nebula Default Es el Default, pero si quieren, si gustan Este, hay bastantes versiones del Nebula Hay bastantes, si se los hay, me lo han visto en el por el canal Si les gustaría una review de todas los texture packs Nebula Déjenlo en los comentarios y yo con gusto les haré esa review Pero por el momento solamente estaremos enfocando Enfocando Solamente estaremos presentando la versión de Fall O sea, que no está modificada en colores Y la verdad está mi favorito sinceramente Mira las armaduras, de hecho me gusta el color del diamante mucho La verdad, me gusta bastante así ese azulito cielo Las interfaces de los cofres yo creo que ya lo saben Bastante, algunos son transparentes incluso Por si te viene alguien en Skyward y ya, ¿sabes? La lava pues no tiene que te suena cambiada Pero si el fuego El agua si está más transparente obviamente Porque si, ya saben Y pues bueno gente Acá tenemos las herramientas Por acá está la manzana Ya se la saben Tranquilos que se tarda en esto Acá está la manzana enganzada Este por acá tenemos lo que viene siendo las espadas Primero lo del mechero Que pues el mechero no está cambiado Pero el color del fuego me gusta bastante Me gusta bastante el color del fuego Y pues como saben Estas son las pociones Ah, espérame un tantito Este sin querer ahí Sin que querer queriendo Pero este me tuve que quitar el Optifine Y fue un pedo Déjale subirle un poquito más el volumen Ahí está Tuve que quitarme el Optifine Para que se viera todo normal Y pues también me quité lo de la cruceta Para que también esté normal WTF estaba bullido Pero en fin Este también tenemos las espadas Que la verdad me encantan La verdad me encantan muchísimo Acá tenemos la de oro La de hierro La de piedra Y la de madera La de madera que está chida La caña Que también me encanta mucho Yo creo que para los EPC Les va a servir bastante Y el arco por supuesto Que pues está piola Con esa cruceta redonda Que pues bueno Yo casi no la uso Porque saben que yo uso Un texture pack aparte Para la cruceta Que si gustan obtenerla Se los voy a dejar en la descripción Ya que he visto Y se interesan por él Yo creo que lo voy a dejar En la descripción Y también por si les interesa Les voy a dejar el Optifine Eso aparte ¿no? Pero bueno Esto yo creo que es Así cierto Acá tenemos las partículas Que bueno Son bastante normales Una pequeña observación Acá en un mundo normal Y el nether por supuesto Pues no podía faltar ¿no? Así que Como saben Pues la lava no está modificada Pero sin fuego Y todo lo demás Así que vamos Y nos vamos Al cielo Que pues bueno Por alguna razón No tiene luna en el cielo Pero pues no importa Nomás ve la diferencia Que está bien oscura La noche Pero bueno No importa Si la vamos a pagar PvP Por la verdad No me va a molestar mucho Pero bueno Este fue por momentos Este fue el primer texture pack Del nebula de fall Para Con resolución De 16x16 Así que vamos Y bueno gente Estamos con el siguiente texture pack Que es por 8 Redacción No sé si se llama Este texture pack Lo que hace es que Casi la medida De los bloques Están en 8x8 Pero lo que viene siendo Los items Y es por lo que le pongo En este top Es que son Items de 32x32 Que la verdad Le dan un toque Bastante bonito Pero bueno Como pueden ver El fuego es azul Pero bueno Acá están los minerales Que como les digo Los bloques son de 8x8 Así que Lag lag No les va a ir Porque son bloques De 8x8 O sea Esto corre Hasta en una patata Pero bueno En fin Acá tenemos las armaduras Que son 32x32 Excepto la de cuero Porque Hasta en mi propia experiencia Es difícil modificar Esta textura Pero bueno Acá tenemos las armaduras Acá tenemos las interfaces Que la verdad Son bastante básicas Pero solamente Resaltan más las líneas Bueno Acá los cofres Eso si está modificado Pero nada más de eso Acá tenemos el fuego Que este si está modificado Pero a 8x8 Obviamente Acá tenemos el agua Transparente Acá tenemos los items Que si son de 32x32 Acá tenemos la comida También La manzana Obviamente De hecho hasta los sonidos Les va a ser similares A los de mi textura Acá tenemos Lo que viene siendo El fuego La enderpearl Las pociones Eso es lo que me gusta Y también Las partículas Me encantan las partículas Por alguna razón Tiene retardo La de esta Y por acá Tenemos las espadas Y la caña Que está bastante guapo Acá tenemos la de hierro La de oro La de piedra Y la de madera Y la de diamante Acá tenemos la caña Que es azul Que a mi no me gusta mucho El diseño de la caña Pero se ve bonito Ah y una cosa Que no me gustó Es que el arco No se ve El arco No se ve O sea Acá tenemos la caña Y pues acá Tengo supuestamente El arco Pero no se ve el arco Es una pija El arco Es paraguayo Y no sé No se la pude solucionar Por acá Por acá tenemos Las partículas Que son bastante azules Ay por cierto El color del daño Por lo general Es rojo Pero la textura La modifica Para que sea azul Cosa que a mi No me molesta del todo Pero tampoco Como me gusta Por acá tenemos El cielo Que es lo mismo Básicamente que la otra textura O sea que Solamente es un cielo Así azul estándar Y ya está Sabes De hecho Esta me atrevería Que es similar De la nébula Me atrevería a decir A lo mejor Lo saco Dice el mismo O sea es un cielo Así el azul Plano Y Nomás lo vemos Oscuro diciendo Si ya está Sabes No No tiene gran cosa Puta madre Esto ya que trabaja Ayuda Ah pues Por último Tenemos el nether Que está Bastante bien El fuego es azul Por cierto No me gusta del todo El fuego Se me hace como Con colores planos Pero supongo Que eso fue Porque supongo Que está en una resolución De 8x8 Así que Esto fue La segunda textura De 32x32 Aunque los bloques Sean de 8x8 Pero pues bueno Una cosa por otra Así que vamos Por la última texture pack Y bueno gente Estamos con el último Texture pack Este si es de 64x64 Bueno Como les digo Al menos En las texturas De las armas Y eso Ya que los bloques Es de 16x16 Ya que No se Tienen esa estética La medida de texturas Pero bueno En fin Acá tenemos Las minerales Para un UHC Bastante bien Están Acá tenemos La estación De las armaduras Que estas Me gustan mucho Este tipo de diseño Me gusta Igual las espadas Y todo Me gusta bastante Acá pues ya ven Las interfaces Que no están modificadas Al menos acá No se ven modificadas Son unos de fall A veces de encantamientos Que tiene como unos bordes Así blancos Bastante bonito También al agua Lo modificaron Es bastante Creo que estas De hecho Yo creo que Esta textura De bloques Es bastante básico En bastantes texturas El agua Pues no está modificada Porque si Por acá tenemos Pues lo que básicamente Viene siendo Las herramientas La comida Obviamente Pues Tiene que estar Acá La comida Las manzanas De hecho De las manzanas Son de las más bonitas Que he visto En la textura Son de las Más bonitas Que he visto En una textura Y me gusta bastante Acá pues tenemos Lo que viene Haciendo El mechero Que este Sista modificado El fuego Me gusta bastante Es bastante Similar al nebula Eso si Las pociones Creo que no Tiene una textura Como tal Porque si se fijan El diseño Es diferente A este A este Ah no Son bastante Similar Entonces no Si tiene su propia Textura Cosa que me gusta Bastante Y si nos vamos A las espadas Que me gustan Bastante Tenemos la de piedra La de No la de madera La de piedra La de oro La de hierro Y la de Diamante Mirante Acá tenemos la caña Que me gusta Se dice En 2D Y pues acá Tenemos el arco Que este si No es paraguayo Sabes Ahí está Me gusta mucho Por acá Tenemos el apartado De las partículas Que no están Tan feas Pero No me gustan Sinceramente No me gustan Las partículas Es lo único Que no me gusta De aquí Y el nether Que whataf Lo tenemos que ver El nether Es la primera vez Que veo esta textura En el nether Sinceramente Nunca la había visto En el nether Y pues acá Tenemos el fuego Que Aquí es cierto Tengo resistencia Al fuego Bueno Acá Pues ya podemos salir Y A ver si no Me buguea Otra vez Pero viene Diciéndolo Básicamente Lo mismo De hecho Las partículas Son como Con símbolos De De Chin Chino Cosa que me gusta Bastante Pero como ven Es una Simple No tiene Sol Ni luna Nada más Es una imagen Estática Y que se oscurece Y ya está Pero bueno Gente Por aquí Ya acabo La review De las texturas A continuación Si acaso Les dejo Unas partidas Para que vean Las texturas En acción Y pues bueno Por mi parte Eso es todo Así que sin más Que decir Los dejo Con los gameplays Con los Algunos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!